Este miércoles 12 de agosto, 997 salas de cine en la Ciudad de México abrirán sus puertas después de casi 5 meses de permanecer cerradas por el COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que los cines podrán operar con el 30% de su capacidad, pero sin relajar las medidas sanitarias. Para ir a disfrutar una película tranquilamente, debes considerar las siguientes precauciones. Usar cubrebocas en todo momento. Guardar silencio durante la función. Debido a que se permitirá la venta de alimentos y bebidas, solo podrás remover tu cubrebocas cuando comas. Debes mantener una sana distancia. Recuerda que debe de haber filtros sanitarios como la toma de temperatura y si una persona presenta síntomas, no podrá ingresar al recinto. Debe haber disponibilidad de productos de higiene como gel antibacterial o jabón en todo lugar. No podrán sentarse más de dos personas juntas en las butacas de la sala de cine. Además, se recomienda que personas que sean vulnerables eviten realizar este tipo de actividades.